Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre el evento el festival de los huevos decorados, le mostraré mi avance y algunos tips que yo hago. Entremos al primero que se llama, proyecto de reparación del castillo de cascarón. Aquí es muy fácil se trata de agregar huevos para ganar muchas recompensas pero una de las cosas que yo hago es solamente agregar 100 huevos diarios y guardarlos para los siguientes días. No tengas prisa por llegar rápido a una clasificación ya que cada día el evento te pide que agregues 100 huevos, los que me sobran los guardo y hasta el último día del evento voy a poner todos. Vamos al segundo que se llama crucero maravilloso, aquí es muy fácil solo tienes que hacer las misiones diarias y todas son fáciles, como conectarte diario, donar a la alianza, hacer exploraciones etc. En la segunda sección es mucho más difícil para mi porque yo no compro diamantes, pero si tu eres de lo que compra diamantes trata de hacerlo de una forma correcta para que llegues a comprar 100 mil el total y te ganes esa skin que tanto es deseada. Vamos a la tercera sección que se llama 7 días en el jardín. Aquí las misiones están divididas en 5 días y cada día tiene 3 secciones diferentes en las que tienes que cumplir las misiones para ganar recompensas. Ya estoy terminando alguna de las misiones, ya que como ves no es tan fácil terminarlas todas y como este juego es de estrategia, hay que hacerlo junto con los demás eventos de la semana. Aún faltan 3 días más por activarse y no tengo idea de lo que vaya a pedir cada misión, pero estoy completamente seguro que si podré desbloquear todos esos cofres porque he aprendido mucho en estos días en este juego y he estado guardando muchos recursos para lograr mis objetivos. Ya por último entremos a la cuarta sección que es la tienda de huevos decorados. En esta sección aquí es donde podrás comprar todo lo que tú quieras. Yo compré principalmente los huevos y la skin para el chat. Una de las cosas que más me gustó es que la skin de chat es permanente. Y bueno por ahora hasta ahí voy avanzando. Faltan 3 días por desbloquearse y hacer más misiones para ganar más recompensas y mi objetivo es tener todas las recompensas para tener más poder en el juego. Como ves lo primero que hice fue comprar los huevos musicales y los dos huevos el decorado y el de lámpara. Y por último te voy a mostrar donde puedes ponerte o configurar la skin de chat para que cuando escribas tu chat se vea diferente. Me equivoqué aquí no es bueno todos cometemos errores. Es aquí en el castillo donde dice aspecto. Buscamos la sección de skin de chat y la configuramos. Como ven yo solamente tengo una skin y es de este evento de los huevos de pascua. O sea que aunque no haya terminado el evento yo siento que ya gané mucho. Bueno por ahora ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete.